Aú, ye 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 ye, da cru, ye 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 ye, a ganja tu, tu no vas mañana el bing y fai, te sabía tan fe, all from the night, yep, 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 uu, stop the wheel, ya para destalar a escala en el downball, que pinto da cru, ganja tu, uu, esta es mi marihuana, marihuana, a mi me calma y también me sana, Limpia mi alma y mi mente se aclara cuando fumo Marihuana, marihuana Yo me hecha agua, fuma mi ganja, planta santa No me voy a controlar, no me lo sabe que el ganja cura a la nación Eleva el cuerpo, la mente y el corazón Por eso que lo repito en esta canción Dice a cambiar farm con el bing y en acción Marihuana es la hierba del rey salobón Eso ya lo sabe toda una generación Si que más me digan ya, y en mi tibión Aunque a mí me persigan, seguiré fumando Marihuana, marihuana A mí me calma y también me sana Limpia mi alma y mi mente se aclara cuando fumo Marihuana, marihuana Yo me hecha agua, fumo mi ganja Planta santa, babelana, no puede controlarla Gamericot, gamericot ganja No hay un solo día que yo no la tenga Fumo por la noche y por la mañana Rastafari bendice mi marihuana Fumo with it y mi meditación es onda Babilonia quiere que yo me escunda Pero me verás al doblar la esquina Fumando se ensemina, esta es mi marihuana Marihuana A mi me calma y también me sana Limpia mi alma y mi mente se aclara cuando fumo Marihuana Marihuana Yo tengo a dicha agua, fumo mi ganja La gente se entra, Marilana puede controlarla Y ven porque nos persiguen, ajá Díganme porque no dejan que la cultiven Si así solo consiguen, ajá Que con la santa trafiquen Smoke the i-grade, cancha, smoke the marihuana Prende tu cuch, prende tu weed, prende tu cana Ya sea critical, crónico, afgana No queremos infama Marihuana Marihuana A mi me calma y también me sana Limpia mi alma y mi mente se aclara cuando fumo Marihuana Smoke the weed, marihuana Yo prende mi chagua, fumo mi ganja La gente se entra, Marilana puede controlarla Marihuana 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 Gracias.